Nos encontramos frente a la explanada de Casa de Gobierno, ya que aquí está presente hoy un camión con productos a precios accesibles. Para conocer cómo se está trabajando, nos acompaña Javier Schnickman, él es el responsable de seguimiento de precios de la provincia. Javier, buen mediodía, y bueno, ¿qué nos puede decir con respecto a lo que aquí tienen para ofrecer? Bueno, hoy estamos con productos carne, por ejemplo, pulpas y asados y pucheros de rueditas y falda, a precios muy accesibles, 3 kilos de puchero por 115 pesos, 4 kilos de asado por 250 pesos. Y también están las tradicionales pastas, como siempre diríamos, que son muy requeridas por la gente que ha venido a consumirlas y sabe que es un buen producto y tiene un precio más que accesible. Y también hemos incorporado productos elaborados de salamines, que es de una empresa de aquí cerca, de diamante, que bueno, empezamos a tener un acuerdo con ellos y vamos a trabajar sus productos para que sea más conocido también en todo el ámbito provincial, con un precio muy accesible también. Y esos dulces tradicionales de economía familiar, que es interesante porque es una familia que elabora estos productos de manera artesanal, ¿no es cierto? Y que lo subimos a este tipo de propuestas ya recorriendo, esta semana estuvimos en Crespo, en Taboci, estuvimos en Colonia Avellaneda, en San Benito. Hoy en Paraná hasta las 14 vamos a estar en este sitio, de 15.30 a 18.30 en Ferrocarril. Mañana viernes de 9 a 13 horas vamos a estar en Escuela Hogar. Y a la tarde de 15.30 a 18.30 en Ferrocarril. Y el sábado de 9 a 14 en Ferrocarril. Así que estos días vamos a estar aquí en Paraná con todos estos productos, sumándose mañana, viernes, huevos también en el programa, ¿no? ¿La comunicación directa con productores independientes se mantiene para que ellos entonces se puedan ir sumando con sus productos? Tal cual, nosotros estamos siempre abiertos a que si hay pequeños productores, pymes y demás que quieran conversar con nosotros para poder incorporar sus productos, nosotros estamos dispuestos a poder charlarlo y ojalá y podamos siempre concretar esta oportunidad de ofrecer productos todos entrerrianos, ¿no es cierto? Todos entrerrianos para poder recorrer la provincia. Avanzo un poquito la semana que viene, seguro tenemos un encuentro con la Cámara que aglutina a pequeños productores de cerdo para poder instrumentar otra propuesta desde ese producto. Bueno, ya estamos avanzando en días con la posibilidad de citrus de la provincia de Entre Ríos, las naranjas y mandarinas nuestras. Y también en el mes próximo este programa va a recorrer cinco ciudades del sur de la provincia de Corrientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias como siempre a ustedes por esta oportunidad de comunicación con nuestra gente. La palabra entonces es de Javier Schnigman, el responsable de seguimiento de precios en la provincia de Entre Ríos, dando cuenta de los productos a precios accesibles que se pueden adquirir hoy frente a la explanada de Casa de Gobierno hasta la hora 14 y por la tarde frente al ferrocarril.